Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren hemos preparado helados artesanales de fruta el de abajo es de mango y tenemos también nuestro helado de arándanos, ambos pura pura fruta ya saben cualquier pedido al 938 25 28 88, los helados por unidad están 8 soles, son helados artesanales y también vendemos 3 sabores por 20 soles, un beso, cuídense, bye Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren que tenemos la presentación de sabor de lúcuma lúcuma lo puedes encontrar como lúcuma sola o como lúcuma con vainilla, ambos deliciosos sabores, todo natural de pura fruta Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren este helado delicioso es de café en la parte de abajo tiene una salsa de café muy deliciosa, ya saben cualquier pedidos al 938 25 28 88 Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, este helado es de cacao con crema de menta un delicioso sabor, ahí está la crema hecho todo en casa, un beso, cuídense, chao Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren este helado es de ron con pasas cada tupper puede servir entre 3 a 4 bolas de cada tupper así es que ya sabes cualquier pedido al 938 25 28 88 Hola amigos y amigas de Talles Flores y Sabores, miren el día de hoy este es nuestro helado de cacao con choco mané ahí está, los está esperando, la unidad 8 soles 3 por 20 se大概 tiene el episodio de Talles flores y Talles Flores, miren este helado 2 hasta luego cuentas con choco y Descendez con choco, un Dinero Flores y